Se retornó esta jornada a Bolivia, después de participar de la posesión del presidente electo del Perú, Pedro Castillo. El presidente del Estado sostuvo esta primera reunión con el presidente peruano, su homólogo, y acordaron retomar el gabinete binacional y varios proyectos en beneficio de la región. Diferentes temas, aquellas relaciones en torno al comercio, energía eléctrica y otros temas que son fundamentales para el desarrollo de ambos países. De eso se trataría este gabinete binacional. Vamos a revisar ahora más información. Este lunes es 2 de agosto, es el día de la revolución agraria, productiva y comunitaria. El gobierno central está desarrollando y alistando diferentes decretos en favor de uno de los sectores que aportan más en la economía de nuestro país, los productores bolivianos. Conoceremos también los detalles sobre este acto que pretende desarrollarse y allí se va a hacer la entrega de títulos de tierras. Escuchemos. El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, informó que para el lunes 2 de agosto, día de la revolución agraria, productiva y comunitaria, el gobierno nacional alista decretos en favor de los productores y la entrega de títulos de tierra. La autoridad explicó que es importante esta fecha ya que representa una fiesta para los productores pequeños, medianos y grandes de Bolivia, quienes no solo se esfuerzan para abastecer con alimentos a la población boliviana, sino también para exportar los excedentes. En pasados días, recordemos, la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, informó que el gobierno conmemorará el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria en el municipio de San Julián del Departamento de Santa Cruz. Y continuamos con más información y le contamos justamente a continuación, hablamos de educación, porque la claustro del año escolar suscitado el año pasado, recordemos que el gobierno de facto implica... Gracias.